de la PGR en reforma y siete de sus edificios alternos sufrieron daños irreparables. Direcciones y sus procuradurías enteras tuvieron que hacer la mudanza a oficinas provisionales. Diez meses después, esta es su nueva sede. El número 20 de la glorieta de insurgentes en la colonia Roma. Esta semana concluyó la mudanza de tres mil trabajadores a este edificio de veinticinco pisos y con una superficie de veintiséis mil metros cuadrados útiles. Un inmueble rentado por el que la PGR pagará doce millones de pesos mensualmente. Un costo que aseguran quienes dirigen esta institución es acorde a los ahorros que les representará el haber trasladado nueve unidades administrativas a un edificio que señalan es sustentable, antisísmico, que privilegia las áreas comunes, que unifica los mobiliarios evitando las oficinas suntuosas y el equipamiento costoso. En un recorrido de imagen noticias por las nuevas instalaciones de la PGR, en la que por lo menos estarán cinco años como lo marca el contrato de arrendamiento, el procurador y los subprocuradores ocupan espacios como este. Por cada piso hay en promedio doscientos servidores públicos. Además, acondicionaron espacios que antes no tenían como dos aulas para capacitación a distancia y juicios orales, que fueron donadas por la Embajada de Estados Unidos, el sótano que tiene capacidad para resguardar ochenta millones de documentos. Pero además, se echó a andar el proceso de digitalización. Cuarenta y cinco mil páginas se digitalizan aquí en jornadas de ocho horas. Para la atención al público, las cosas cambiaron. En materia de atención a víctimas y denuncias, los ministerios públicos contarán también con catorce cubículos.